En el anterior capítulo de Resident Evil 7... ¡Entrad en casa! ¡Yo hablaré contigo después! La aventura continúa. Muy buenas castas, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 7... ...y lo dejamos aquí, que me ocurrió la verdad ahora una cosa muy graciosa... ...y es que dejamos el vídeo justamente aquí, antes de hablar con Zoe y con Mía... ...pero cuando cargué la partida para grabar este vídeo... ...me he tenido que enfrentar otra vez al boss final... ...entonces os voy a enseñar lo que he conseguido... ...porque conseguí salir aún con la bala neural... ...con casi todo lo que tengo de lanzallamas... ...y toda la munición de escopeta y de pistola que me he podido librar... ...o sea, es que he usado muy poquita munición y me ha venido de lujo... ...así que bueno... ...vamos aquí otra vez con estas dos muchachas... ...y a ver... ...tuvo que usar uno... ...sólo nos queda el otro... ...y así que sólo hay uno... ...sólo queda uno... ...no puede quedar uno... ...que vamos a hacer ahora... ...bueno, tranquila, eh... ...eh... ...relax, relax... ...a ver qué podemos hacer... ...podemos curar a Mía... ...o podemos curar a Zoe... ...a ver... ...he leído, ¿vale?, que según la elección que tome... ...eh, por así decirlo... ...va a influir en todo el juego... ...todo lo que queda en juego... ...así que hemos venido a por Mía... ...pero la capulla nos ha estado... ...o sea, nos ha cortado el brazo... ...con una motosierra... ...así que... ...ya sé yo que tienes muchas ganas de salir... ...pero tú estás loca, tía... ...tú, sin embargo, nos has estado ayudando... ...pero tampoco nos ha estado información del todo... ...así que... ...la cosa está difícil... ...si saber a mi mujer que casi me mata varias veces... ...o a esta chica que al menos ha intentado ayudarme todo el rato... ...no sé qué pasará si eligo a una u otra... ...porque no... ...no he querido espolearme ni nada, ¿sabes? ...no me quería espolear nada del juego... ...sólo he leído que... ...según la decisión que tome... ...va a ser... ...el final del juego diferente... ...así que... ...te voy a salvar a ti... ...que tú has sido la que me has estado ayudando... ...lo siento... ...de veras... ...lo siento... ...pero Zoe puede guiarnos a un lugar seguro... ...y luego vendré a por ti... ¡Vete! ¡Sí! ¡No quiero oírlo fuera a los dos! ¡Hostia, he sentido esta... ...bueno, bueno... ...tranquila... ...al fin y al cabo... ...no seas idiota... ...no te olvides... ...tengo algo pendiente... ...¿qué tienes pendiente que hacer? ¡Uh! ¿Qué es lo que tiene pendiente esta? ¡Si vamos a venir a por ti te vamos a salvar! ¡Tía, de verdad! ¡Que vendimos a por ti! ¡De verdad te lo digo! ¡De verdad! ¡Tú tranquila, eh! ¡Tranquila! Bueno... ...te enviaré ayuda... ...es que sí... Bueno, Zoe... ...te has salvado... ...cuéntanos tu experiencia con la familia... ...¿qué tal te ha parecido? ...porque son unos cabrones de cuidado... ...así que a ver si salimos de aquí... ...y ya de paso pues... ...fabricamos más suero para Mia, ¿vale? Básicamente está loca... ...que salgamos de aquí con vida... ...supongo... ...quiero saber de qué va todo esto... ...empezando por Mia... ...Mia vino aquí con Evelyn... ...así empezó todo... ...Evelyn... ...la niña... ...sabía que Mia ocultaba algo... ...sí, sabía que... ...sabíamos muchas cosas, ¿no? Sobre todo tú, macho... ...vaya marido de mierda... ...el barco en el que vinieron Mia y Evelyn... ...¿cómo? ¿Vinieron en eso? No, hostia... Vamos a verlo... ...no voy a volver allí... ...quiero saber qué tramaba Mia... ...básicamente, la... ¡Oh, Dios! ¡Es ella! Evelyn no quiere que nos vayamos... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Eve! ¡Por favor! ¡Eve! ¡No jodas! ¡Toe! ¡Se ha muerto! ¡Hostia! ¡Eso significa que la ha palmado! ¡Qué coño! Pero se supone que se transforma así... ...o sea... ...la ha palmado... ...vale... ...escena de vídeo... ...vale... ...para su... ...soy mía... ...soy mía... ...me cago en la hostia... ...porque... ...he curado a Zoe... ...pero la ha palmado... ...vale... ...de lujo... ...de todas formas... ...tenía pensado... ...eh... ...ver los dos finales... ...porque sé que hay dos finales... ...de dependiendo... ...si... ...uh... 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 ...de lujo... ...y yo no tengo una mierda... ...una pequeña botella importante... ...tengo... ...pero... ...pero... ...recesito un arma... ...tú... ...o como aparezca aquí un bicho... ...¿qué hago? Salgo pitando y ya está... ...por favor... ...que llevas una linterna... ...si me gusta... ...comio... ...ah... ...vale... ...que es el agua... ...me cago la leche... ...joder... ...en serio... ...es que parece que me cae enfrente... ...en toda la cara... ...y acojona un poco... ...sabes... ...joder... ...chaval... ...venga... ...pues a ver qué pasa por aquí... ...me pico un poco la cabeza... ...a ver qué nos encontramos... ...hay que observar todo... ...bastante bien detenidamente... ...esa puerta está... ...cerrada... ...y aquí hay una puerta... ...abierta... ...eh... ...vale... ...qué cojones pasa aquí... ...no se puede abrir... ...vale... ...eso me gustaría saber a mí... ...no me gusta nada... ...como suena el... ...maldito agua... ...te lo juro... ...documentos... ...pero ni nada... ...joder... ...susto de mi tío... ...sos muertos macho... ...la madre que los parió... ...que agusticos se quedaron... ...cuando hicieron este juego... ...eh... ...con toda la munición... ...que había conseguido... ...váis a... ...han muerto... ...todos muertos... ...qué pasa... ...la sala de máquinas... ...pero de qué estás hablando... ...nos ha matado a todos... ...joder... ...qué cojones están pasando... ...necesitamos armas... ...hay armas en este barco... ...no lo sé... ...pero... ...alguna tiene que haber... ...por aquí... ...quita... ...podemos salir... ...vale... ...ah... ...vale... ...por ahí... ...podemos salir... ...vale... ...guay... ...observamos todo... ...con cuidado... ...que no me quiero perder nada... ...además... ...necesito un arma... ...o sea... ...lo que más estoy buscando... ...que sea un puto cuchillo... ...algo con lo que... ...poder defenderme... ...no me gusta nada... ...cuando aparece... ...el circulito ese... ...de grabando... ...te lo juro... ...significa que va a haber... ...algo importante... ...de aquí... ...a nada... ...registro de la tripulación... ...capitán... ...Ed Carlyle... ...joder... ...macho de Carlyle... ...pareceso de Crepúsculo... ...no jodas... ...ingeniero jefe... ...Paul Fitzgerald... ...primero oficial... ...Giovanni Finetti... ...y segundo oficial... ...Crackle Walls... ...mecánico... ...Dewain Chalmers... ...chalmers... ...se de los Simpsons... ...técnico de comunicaciones... ...Jim Stockman... ...y médico... ...Gerald Wooden... ...pues vale... ...aquí no pinta nada mía... ...se supone que es el barco... ...y ella ha venido de aquí... ...¡Uopaa! ¡Ustia coño! ...debe haber estado escondiéndose de algo... ...hijo de perra... ...chaval... ...susto más metido... ...vale... ...este es capítulo de sustos... ...volumen 3... ...me cago la... ...hostia... ...hostia... ...hay otro tío... ...ese...ese ya no me va a sorprender... ...a no ser de que... ...aparezca... ...con una... ...no... ...porque no hay nada... ...no hay nada de nada, eh... ...y que no voy a conseguir un maldito alma por aquí... ...será posible después de lo bien que había salido... ...¡Joder! ...cuál es... ...ver... ...uuh... ...ah... ...hijo... ...hijo... ...¿tú quién coño eres? ...¿qué eres? ...jejeje... 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 ...vale... ...esta creo que es la niña con la que venía a Mia... ...esa tal Evelyn... ...seguramente... ...es la primera vez que la vemos... ...al menos verla... ...escucharla... ...la hemos escuchado... ...porque esa voz... ...ya la escuché... ...cuando hicimos... ...lo de conseguir el brazo de serie D... ...por favor... ...di que hay algo por... ...moneda antigua... ...oye mira... ...me cae algo más por aquí... ...por favor... ...que es lo primero que consigo desde que he entrado... ...dijiste que seríamos una familia... ...que estás diciendo... ...no... ...dijiste... ...espera... ...estoy harta de esperar... ...vale... ...me voy a... ...cogir... ...cosas... ...y no me gusta nada... ...no... 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 ...le dan por culo... ...y por dios que no entre... ...vale... 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 ...sí... 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 ...vamos a ver que por aquí... ...corriendo... ...joder... 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 ...a por aquí... ...ahí te quedas... ...no... 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 ...mierda... ...ahí te quedas... ...no... 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 ...uff... ...vale... ... ...por dios que haya algo por aquí... ...o... a ver que he conseguido psicoestimulantes vale a lo mejor con los psicoestimulantes puedo llegar a conseguir algún arma pues los voy a activar ahora mismito a ver munición de pistola por ahí hay de todo y me lo he dejado me cago en la hostia voy a tocar más cojones que salir pitando vale nada de puta madre venga 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 va 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 corre 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 cierra Vale A ver, aquí que hay Nada Una hierba Una hierbecica, vale Y ya está Ya está Toma esta mierda, seguro Seguro Ni un puto cuchillo, ni nada Joder Vale Vale, pues nada Vale 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 Quitando, echando hostias Vale Vale A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ay, una pistola! ¡Por fin! Por fin, Dios mío Venga, recarga Chata Vamos a enfrentarnos ahora A estos bichos de mierda Se aparecen Si ahora quieren aparecer Que ahora están escondidos Los cachondos Vale, no Anda Tonto, lava Ahora vas y vuelves Anda Se nota Se nota que me he crecido un poco Ahora que tengo arma, ¿no? Aunque tenga ocho balas Esta es la puerta Que se ha quedado cerrada Y necesitamos Un fusible Creo que sé Donde he visto uno Pero no estoy Cien por cien seguro Coño ya Activamos el fusible Que seguramente va aquí Y abrimos la puerta Y la cerramos Bueno Me quedan tres balitas Así que Aún podría cargarme A uno Si no fallo Ni un tiro en la cabeza Así que espero Que Las cosas No me vayan Muy mal Cerrado por el otro lado Vale De lujo Venga, venga, venga Va Vale Dime que tú No estás cerrada Vale Aquí Aquí va a haber Hostia Vale ¿Qué haces aquí Y haga polla? ¿Por qué? Necesitas recordar ¿Por qué se llama? Una familia Te metí yo un tiro ahí Te metí yo un tiro Bien guapo Te metí yo Venga, va Cinta de vídeo Mosa ¿Pero esto va a funcionar Acaso? Venga, va Ahí está Uh Alan Estás empeorando Bien, Alan Infectado en el ataque Alan Hostia, tiene un reloj como el Como Ethan Sí, se ve bastante jodido Me lo merezco Fue culpa mía que se diera Sí Es culpa tuya Pero no por ello voy a dejarte morir Vale ¿Qué pasa aquí que no? Es parte del protocolo implantado No me puedo creer que esté pasando Tiene Sus muestras de tejido Encuéntrala Y arregla esto Vale ¿Dónde estás? Vale ¿Qué me he perdido yo de aquí? A ver ¿Qué hay por aquí? Munición de ametralladora División de operaciones especiales Director Alardruni Y cuidadora Maya Winters O mía Mejor dicho Recientes informes apuntan A que corremos el riesgo De que nuestro rival Intente robarnos a Evelyn Si permanece En su localización actual Sus órdenes son Por lo tanto Transferir a Evelyn A nuestra sede centroamericana Para ponerla a salvo Hasta el nuevo aviso Durante el transporte Según se debe seguir Los siguientes protocolos Hostia Así que Es una O sea Evelyn O sea Quieren robar a Evelyn De su localización Por así decirlo Vale Háganse pasar por los padres de Evelyn En todo momento Para evitar sospechas Gestionen continuamente Las constantes vitales De Evelyn Usando el codice Genoma Que les proporcionaremos Si la misión peligra Y no hay modo de mantenerla Bajo control Eliminen a Evelyn A la chaval Bueno Aquí tenemos Bueno Vale Oh Ametralladora Tengo una ametralladora Que guapo 16 Ah vale Los números indican La distancia al objetivo Vale Mejor que pruebe esta planta Primero Vale Pues venga Que ahora voy con una ametralladora Jojojojo Abierto Está vomitando Joder chaval ¿Esto lo causa ella? Voy a ver si se puede abrir algo de aquí Que va a ser que no 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 Pues no Pues venga Joder Debo reiniciar Alan ¿Cómo va? Está vomitando Mucho más de lo que es Su masa corporal Genial Vamos a ver a muchos De sus amigos Si esto continúa Vale Tenemos que encontrar Zlai Rápido Esto se nos va de las manos Estoy de acuerdo Ahí está Joder Pues yo creía que era potente Pero Necesita un huevo de balas Bueno Oye No está mal Me mola A ver Alan No hay que hacer nada Hostia Ahí he visto a la niña Se ha metido en el ascensor La muy perra Vale Y por ahí nada Y por ahí tampoco Venga Abrete Por dentro Vale 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 En donde estamos Ahora mismo Si puede saberse Que no lo sé Vamos al piso 2 Vale Eso es que estamos En el piso 2 Pues venga Pues al sótano 2 Que más da Oye Me voy acercando Vale A ver Anda Que mía Es una capulla Que me has metido Aquí en este lío Yo sin saberlo Claro Haciendo de mi Mi mierda Haciendo de niñera No estabas Me ve que te has muerto A mí no me jodas Joder con la puta Música De tensión No sé ni que he cogido Pero bueno Dos hierbas Dos suplementos Bueno Hombre Sinceramente Con la ametralladora No me tocan O sea A mí no me jodas Oño ya Me voy a cagar en ti Marica playa Coño ¿Qué? ¿A gusto te has quedado? Coño La mano Vale A ver Aquí esto que hay Bomba del control remoto Bomba del control remoto Vale ¿Y cómo yo uso esto? Bueno No es tan mal Vale Vamos a caer Para acá ¿No? Pues venga Yo te espero Tú tranquilo No pasa nada Yo te esperaba Te esperaba Tranquilamente Mientras no bajen Más Y mientras tenga Más munición Vale Pues yo creo Que ya está Mientras no me asusten Una vez más Yo por mí Estoy perfecto Hostia Este no hay nada Vale Pues nada Pues seguimos Por aquí Para adelante Nada Esto se puede activar Vale Ahí está la niña Así que Voy a ver Si por aquí Hay algo más Que podamos Observar Vale Corrosivo Esto Vale Más fluido Químico A ver ¿Para qué es el corrosivo? No, pues no, que son ciertos materiales Vale Ya sé dónde usarte El corrosivo ya sé dónde usarlo Voy para atrás Y voy a usarlo en una zona Que yo creo que me va a servir de algo Había pasado yo por esta puerta antes Así que A ver Como lo sabía Como lo sabía Como lo sabía Que esto era una buenísima Buenísima idea En esta sala de la segunda planta También Podíamos usar esto seguramente Madre mía Madre mía La de bombas La de bombas Que me estoy pillando Bueno Casters Y ya aquí La última puerta En la cual puedo usar Los corrosivos Madre mía ¿Cómo está esto, macho? No estoy enfadada No estoy enfadada No quiero vivir en este laboratorio Quiero una casa Y quiero que seas mi mamá Sí, Evi Se ve tu mamá Ahora Ven conmigo ¿Vale? Exactamente ¿Por qué no vienes conmigo, Evelyn? ¿Dónde estás, Evi? Para meter tu par de putos tiros en la cabeza ¿Dónde está? Vale, se viene por aquí ¡Hostia! Evi, espera Es que sí Se ha ido para allá, ¿no? La has encontrado Sí, pero salió corriendo Sigue creando amigos Alán, estas cosas están por todas partes Que lo dije ¿Estás bien? Tú preocúpate De traer de vuelta a Evelyn O de pegarla dos tiros A ver si acabamos con todo Míralo, míralo ¿Por qué sois tan cabrullos? ¿Eh? ¿Eh? Vale, una menos Sí, sí, pues sal Mira, no me toquen los huevos ¿Vale? O sea Vale A ver ¿Dónde estamos? ¿Estamos acercando o no? Eso es lo que importa Está ardiendo todo Vale Corriendo Coño Me quedan pocas balas Tengo que aprender a usar esto El próximo que me encuentre Lo uso Fíjate lo que te digo Mira la capulla Vale Al no pudiera La planta 2 Que era donde estaba aquí El colega Alan Creo que era Se ha activado el cierre de seguridad De emergencia Vale Joder, chaval Qué intenso está esto No te casi Evi está arriba Vale O sea, hemos llegado igualmente A la planta número 2 Y Alan aquí no responde Alan Alan ¿Dónde estás? Coño Vale He aprendido un curso Súper rápido Y súper avanzado De cómo usar Las pequeñas bombas Esta es la parte En la que nos habíamos quedado Con Mía Aquí subimos A la tercera planta Y por aquí va a pasar algo Fijo Mírala La sala En la que me pongo A ver la película Y así Una y otra vez Como si fuera un bucle Como si fuera un bucle A ver Eso digo yo Está fuera de control Sin el tratamiento Se está deteriorando Bueno, morir No va a ser pármalo No digas eso No la palmes Por Dios Confía en ti Ese mal ficha Nunca No esperaba ¡Evi! 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 Yo quería decir eso ¡Evi! ¡No quería! ¡Evi! 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 ¿Qué cojones? ¡A la chaval! ¡Y a mí me hace lo mismo! ¡Hija de perra! y no claro claro ya lo entiendo todo aquí es cuando la vuelve loca cuando se vuelve mía la loca por lo que la cama de implantar aquí la cabrona ni nada más a ver qué vas a hacer hostia ¿sabes? ¡Hostia, chaval! ¡Que esto es lo del principio! ¿Encuentras esto? No te metas. Olvida que me has conocido. Hola. Que seas feliz. Pobrecita. Carly le manda este vídeo en plan como... O sea, no diciendo como que no te metas a la casa, sino como que se olvide de ella porque va a suceder algo muy gordo. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Me cago en la hostia, chaval. Y se está yendo toda la niña. Estaremos juntas para siempre. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡No! 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 y se cayó el agua y ahí es como empezó todo con mí me imagino ahora podemos ser una familia como antes no no somos nunca fuimos una familia nunca seremos una familia entonces ya no te necesito en serio chaval joder pues lo vamos a dejar aquí por ahora casters porque demasiadas emociones para un vídeo madre mía la de sustos que me ha metido esta vez la chocapulla de evelyn ya sabemos que es la niña que la que acompañaba mía y a partir de todo lo que ha pasado aquí ha empezado el juego por así decirlo así que bueno que espero que os haya gustado ya sabéis darle un buen like para apoyarlo y si por un caso no estoy suscritos al canal lo podéis hacer aquí al lado y me pincháis o suscribís y ya está es fácil sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao